¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Contando las bolsas de cemento? ¿Como anda en toda la ciudad igual que la Wendy? ¿No que a ver el juego vinieron? ¿De qué rato estamos a esperarte allá? Más de una hora está esperando Componiendo ahí estábamos el juego ¿Desde aquí adentro? Venimos a hacer un poco de diésel también Sí, a componer el flujo de cemento ¿Cómo anda ayudando ahí? Es que hay calor Pero ¿Por qué casualmente que soltaron el carro o algo así? ¿Y que hicieron supuestamente? Pegaron a ver Vamos a ver porque Mis huevos ya andan sudando los dos Y ahí saliendo a ver el cuarto A ver el juego ¿Contamos el cemento para Wendy? La Wendy subiendo en el pantalón La Wendy subiendo en el pantalón A ver el juego Como que a ver qué andaban haciendo ¿Qué hicieron supuestamente? No puede ir uno ni un ratito A ningún lado ¿Un ratito? ¿Casi la hora muchachas? La hora Sí, casi una hora Si venía Es que tenía desbotonado esto Pero me lo botoné ahorita ¿Por qué te lo botonaste? Supuestamente Cuando yo vengo a ver el juego Con el pantalón ahí desbotonado Ando trabajando con el pantalón desbotonado Es que usted es hombre Yo soy mujer a mí me voy a cargar a cosas apretadas Va, comprate un pantalón más flojo ¿Ves? ¿Pero por qué andas sudado? Mucho calor ¿Acaso no hay sol? No, de que se entiende De que hay calor Hay calor Si Y no trabajando Pero ni yo ni te ensuciaste Cuando venimos Yo sí me ensucié Porque estaba haciendo algo ¿Pues? ¿Pero qué vine a contar el cemento? Sí, el cemento A ver si se van a acabar de las bolsas Entramos ahí así Acabamos de entrar Y sudando así Es que hay mucho calor La gente no se recosa Si ¿Y para qué entran? Con el pantalón así La Wendy va a componer el pantalón Es así se tiene Es cierto, es cierto ¿Pero qué te iba a decir yo? Y casualmente los dos tuvieron que entrar a contar el cemento No es que yo le dije Él entró a contar el cemento Ajá De ahí le dije yo Wendy venga le dije ¿Qué? Mire le dije como que falta una bolsa de cemento le dije yo ¿Cuántas habían pues? 18 le dije yo Ah me dijo y solo 17 Te cuento le dije ¿Ahorita te falta una? ¡Es mentiroso! ¿Ya ves cómo cae en la mentira? ¿Ya ves? ¿Por qué? Porque no hay 18 bolsas Son 19 bolsas las que hay Ah 19 son Ya ves ¿Por qué te pones nervioso? Una que se desapareció Y donde estuvieron sentados Esa que pucha estaban haciendo La coronaron ahorita No muchas veces ¿Ya ves Frank? ¿Cómo es mentiroso? ¿Ya ves? ¿Por qué estás nervioso? Se me había olvidado que son 19 Una casaca vaya bien ¿Cómo caen en su mentira ustedes solitos? Están pagados dentro de la casa como que Las casacas así Las habían mandado a la Wendy contar Y él viene a los troncos Todos zampados ahí Estaban metidos Pero si no están haciendo nada Si no están haciendo nada Nada ¿Pero por qué? ¿Por qué estaban los dos? ¿Y por qué la Wendy Hasta se puso el botón de su pantalón? Es que yo estaba agachada Agachada Bueno Ahí sí saber Yo no sé si estaba agachada o no Eso sí ya saben ustedes Ustedes lo saben Estaba agachada y está ahí Estaba agachada No muchas Vos voy a ir a ver A ver qué onda Porque mi huevo Yo no puedo Ya le voy a poner un candado a esta vaina Mejor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Eso que está mojado ahí? Es que vine a orinar Así en línea ¿Cómo va a orinar en línea usted? Mira cómo está ahí Dice que está cortando cemento Mira está mojado ahí Dice que está cortando cemento Esta tierra tiene Es escamita Pues obviamente es escamita Pero ¿sabes por qué? Ahí me vengo a dormir Yo cuando vengo voy a poner Seguro Voy a perder la cinta Cuidado güey ¿Está agachada el cemento? No De que está agachada acá No ustedes lo contaron güey Si yo los conté yo Ustedes lo contaron Ustedes tienen que saber qué Quiero saber qué clase de contada Le dio Karen a la Wendy Este cuta Por dios que está Meste la que tiene el cuta ¿Qué contar es? ¿Cómo no va a despechar uno? Michael si Así va la Wendy acá Ahí enfrente de uno Hasta jalándose ahí La orilla del calzón Vamos a ver qué va a hacer Estos dos botones Sí No nos ven Pero ¿Y por qué estabas contando cemento Y yo no te dejaba El pantalón agacharse? No No puedo Pero ¿y para qué? ¿Para qué usted cuenta el cemento? ¿Cómo es? ¿En qué mente cabe? Como ayer venimos Y había el rayón que vimos ahí Entonces por ahí le dije yo A Wendy le dije A ver si no Se robaron cemento o algo Algunas tablas de allá adentro Le dije Vamos a ver Le dije De ahí me entré yo primero Y le dije Wendy venga Pues sí Falta una bolsa de cemento Le dije yo Que si ya está de más aire Entonces ya vieron que no contaron Es que ustedes solitos caen en la mentira ¿Sabes por qué? Es que es 18 años Ay dice Me imagino que fabricaron esas bolas de cemento Que plano para ver 19 Ay pues Ay 18 años Pero mire pues Wendy Usted dice que usted estaba contando el cemento agachada ¿Por qué no? ¿Por qué no solo? Sí Sí porque como el don dijo Va que no se puede hacer nada para uno Que ya no Como es Sentado hay que sembrar los palos dijo Ajá Bueno o sea que Embrocado sembraron el palo o qué Ajá No Va ya ve entonces Ya ve Brian Puede decir sí No te metas a la poquería Y te voy a explicar Dale Dale Va Wendy porque estaba agachada contando ¿Por qué no? Así solo se paró y visualmente Uno, dos, tres, cuatro ¿Qué pasa? Que ella era un ratón que andaba abajo Ah por eso se embrocó Por eso se embrocó Y Brian le ayudó No embrocó No yo no me puse embrocada No entonces Hincada Ya está un poco hincada Pues obviamente se agachó Se hincó No se acostó Solo así No porque si se embrocó Ahí ese se agachó Ahí ese que no le daba el botón No pues no le daba Por eso es que cuando me agacho Yo solo me disparo Porque no puedo Me tengo que desbotonar aquí No muchachas Al menos yo no le creo a esa casaca Yo si no No le creo ni a la Wendy Que sudado Están todos sudados Están limpiando de la cara Sube desclinada La Wendy es viniendo ahí Está desclinada Oye de la Wendy todavía Wendy debe estarnos quemando Ya vieron muchachas Ya vieron muchachas Es que ahí estábamos ahí Y me cayó una cuenta de esa Confíjame encima Ya me estaba matando Ya ¿Quién le cayó encima? El Brian Matando pero Brian Matando a Chajalele No Matando a Chajalele Matando a Chajalele Esos sí son Mal pensados Café de Chup Pero muchachas ¿Por qué 50 minutos Se tardaron para venir a ver eso? Está lejos Venimos de a pie O sea ¿Y la moto? ¿Dónde la moto? Porque la moto se pinchó Vamos a ir a ver la moto Si se pinchó Vamos a ir a ver Porque Ya la arreglamos ¿Ya? Ya la arreglamos ¿Ya? Aquí nos ayudó ¿Y de dónde? ¿De dónde parche? ¿De dónde inflador? Traéranos ¿Dónde está? ¿Dónde está el pegamento? ¿Dónde está el pegamento? ¿Dónde está el inflador? El señor El que nos hizo el favor Allá venía nosotros Cuando el señor nos puso la moto Casualmente un mecánico Les aparecía con toda La venta trasera fue Ya ni hayan que inventarse ni nada ¿Qué es lo que tenía? Se había pinchado ¿Y qué le pusieron? Yo no miro señas que la moto No Si No se ve nada Ustedes caen en su mentira muchachas ¿Por qué no dicen la verdad? Digo yo ¿Qué verdad? Pero yo no sé que mira el cute que hace Todo el problema del cute ya Yo no sé si cree o no cree Yo no le creo nada a la Wendy Que con el pantalón ahí Jalándole Por un lado Porque hasta ahorita casualmente Dijeron que se les pinchó la moto Y no dijeron al principio Ya ni hayan que meter Que eso se les ha pinchado la moto No tienen nada mira No fue Ya está arreglada Ya está arreglada Ya está arreglada Pero no siquiera tienen señas Sí donde A ley A ley Y no cuando Ya tiene más de una hora Que está esa moto ahí Compuesta por lo que Y ustedes dijeron que acababan de venir Ya vieron como solito ustedes Se enredan en sus mentiras ¿Ya vieron? Una hora Ajá Ya está nervioso Vos está hablando hasta de más ¿Por qué está nervioso? Que se vinieron y no llegaban ¿Pero por qué está nervioso? Por nada Wendy Wendy Vuelte a ver Porque usted tiene regada pintura Aquí ve Del labio Ahora capaz que me dice así No Yo no le creo nada Tiene regada la pintura De aquí a aquí Ajá A este lado Se me regó por mucho calor ¿Uno se derrite? Ajá Ajá Ya vio como le dijo Mike No Porque la caja se pone tiesa Con el sol No se derrite Se raja Se raja Se raja Michael No muchach Yo no sé Ni a la Wendy Ni a Brian Ni la moto está pinchada ¿Vos qué pensaste Que vinieron a hacer Que no va a sospechar algo Si la Wendy Con los botones quitados De aquí Vos Todavía enfrente de mí Estaba haciendo Subiendo del pantalón Con poniendo el calzón Saber que está haciendo Y dice que el día Que venimos Dice No me ensucié yo Y dice ahorita sí Porque a saber que estaban haciendo Que estaban haciendo Muchach Mira como anda ahora en todo Que es seco Pero como que David Lo ganó la vuelta Para detener La cinta de mis zapatos Muchach ¿Ustedes saben por qué les dijeron Que mienten? Porque dicen una cosa Salen con otra Y ya Porque al principio Acabamos de venir Dijeron que se les pinchó la moto Y tiene más de una hora De estar ahí De que se les pinchó Que le arreglaron la moto Ya vieron como Brian solito Solito En sus mentiras Solito Yo no sé muchach ¿Por qué? ¿Por qué no dicen la verdad? Miren Yo no iba a venir Pero Michael me mandó Yo les dije Vayan a ver No a que se tarden Muchachas Yo tampoco les dije Vayan a cargar leña O algo así Si hubieran pinchado la moto Mira Michael Se pinchó la moto No cargamos saldo Yo ni cargo teléfono No voy a carcer a que cargo teléfono Va Pero miren pues Está bien Vamos a las excusas que meten Pues si Ese es el detalle Las excusas que ustedes meten Dicen una cosa Luego dicen otra Y así Si sucesivamente ¿Por qué no dicen? Mira muchachas Aquí estuvimos platicando Sentados Y ya Estaban platicando Allá adentro Que nos querían Estaban platicando Seguro Estaban de platicar Y platicar ¿Crees que platicar uno adentro Es gran calor que hay? Si Estaban contando El cemento Y platicando No le creo Yo ahí no le creo Nada Ni lo que dicen Porque Se pincharon la moto Una hora Y se acaban de venir Si se animó Que en esos 50 minutos Que se tardaron Se aumentó una hora Y que acaban de venir Si No se les cree Nada de esto Muchachas Por dios De que Ya ni hasta tiemblan Para decir lo que van a Si es cierto ¿No? ¿Y ambas? Tartamudean ¿Por qué? Si porque dicen una solito Se les traba la lengua Es cierto Es cierto Pero bueno muchachas Miren Dicen mentiras Y lo que va haciendo La buena De mi Brian Es cierto Es cierto Si Mira esta Así escondida Andaba ahí Componiendo el botón Y va a hacerse así Yo ahí no le creo Es que es normal Hombre Es que es normal Si le cae Si le cae con 3 botones No creo Pero bueno Yo no se que vas a hacer Mejor vámosle Mejor que tenemos mucho Que ir a hacer Vámosle muchachas Agarran la moto Y le jalan Mala onda Está fregado Está fregado Seguro el carro Pongan el buen O seguro la moto Seguro la moto Con la huella Me malía ya Que saber que andan haciendo ahí Seguro la moto Maliar dice Y si el si puede andar ahí Sus mentiras que dicen Es que yo no nos diciendo mentiras Si uno dice la verdad Estamos practicando Si clase de verdad Dicen ustedes que Pincharon la moto Ni señas que arreglan la moto Bien La pinchamos Pero pronto Wendy Pura mentira Pura mentira Hay que ver ellos allá Donde está el papelito del parche Que le cambiaron Se lo llevó el aire Van a decir Rita El señor nos hizo el favor de regalado Ay Vamos Betty ¿Te das cuenta como crea? A ver ¿Hay como llegar o no? Como sea usted Ya sabe ¿Cómo hay como ir Brian? Baja Dale Brian Va Tío ve Silivoso que no es Tío muchachos Nosotros estamos diciendo la verdad ¿Qué verdad decir Wendy? Si usted no me cree No me crea Ve Ni es necesario que me crea ¿Cómo te voy a creer yo Si lo que andas haciendo Enfrente de mi Que levantándote Si no, no haciendo nada malo No es malo lo que andamos haciendo Pues Por lo que se vea Obviamente Osea No se le vio concretamente Pero como estaban de nervioso Pues si están haciendo algo malo Las mentiras que dicen vos Si es cierto Pero bueno Todos jalemos la escuta Vamos Wendy Porque tenemos mucho Este Que hacer Y vivo entonces Nos vemos en un próximo video